Tal como en otros casos, los pescadores de Ancud firmaron un acuerdo que incluye bonos, pero además anuncios de investigación y eventualmente mayor extracción de otros recursos alternativos, materias discutidas en reserva, más de dos semanas de movilizaciones en un escenario de temor, una desconfianza y un mar que aún no permite sacar mariscos desde la costa oeste de la región. Mientras tanto, la Corte de Apelaciones de Portomón declaró admisible el recurso de protección interpuesto por Salmón Chile por la afectación supuestamente producida en instalaciones industriales en Quellón. Acusan a las gobernaciones provinciales de Yanquihue y Chiloé por no desbloquear las carreteras y dicen que Serna Pesca es culpable por omisión de la muerte de miles de salmones adicionales que se quedaron en sus balsas jaulas. No conocemos oficialmente el texto del requerimiento, el recurso de protección que ha puesto la industria, los pocos antecedentes que tenemos al respecto si no nos llama la atención, porque se nos está cuestionando a Serna Pesca un rol respecto al orden público que está muy lejos del alcance de nuestras atribuciones que tienen que ver con ley de pesca y medio ambiente. Entonces, en ese sentido, la verdad es que no entendemos muy bien cuál es el fondo de esto. Ni Serna Pesca ni la gobernación provincial de Yanquihue en Portomón han sido notificadas por la Corte para responder el recurso de protección. No hay notificación que hayamos recibido, sin embargo, no hemos enterado por los medios de comunicación de este recurso de protección y naturalmente cuando nos llegue la notificación vamos a proceder a formular el informe correspondiente que sea solicitado dentro de los plazos que se establecen. Al menos un alivio justo un día antes del desfile de las glorias navales en Portomón pero las marchas no terminan y al menos en la ciudad piden no olvidar a los cesantes del Salmón. Aquí en Portomón habemos más de 5.000 personas cesantes del Salmón nosotros como federación y como operarios cesantes del Salmón hemos hecho petitorio al gobierno regional el cual le hicimos petitorio el 6 de abril y después el 6 de mayo el cual no hemos tenido respuesta del gobierno regional. ¿Qué pasará en los próximos días y semanas? Nadie lo sabe. Así como las lluvias no han llegado y los mares siguen con temperaturas altas, menos oxígeno que antes y sin datos concretos acerca de lo que realmente está sucediendo en el océano austral. La fiscalía regional de los lagos inició limón.